Junto a la iglesia hay un arco que se engala en la feria y su sombra es como un beso en las horas de la siesta. En ese rincón soñé y canté por vez primera con el pasión al estilo de los cantes de mi tierra. Y canté aquellos ojos negros de aquella niña morena siempre tan lejos de mí por sus panedas de tierra. Desde entonces fue mi canto de coraje y de protesta por un mundo que no hacía sino cerrarme sus puertas. Hoy que te vuelvo a encontrar, quiero que conmigo vengas a ese rincón andaluz donde te hice un poema. En ese rincón soñé y canté por vez primera con el pasión al estilo de los cantes de mi tierra. Y canté aquellos ojos negros de aquella niña morena siempre tan lejos de mí. Por sus panedas de tierra, desde entonces fue mi canto de coraje y de protesta por un mundo que no hacía sino cerrarme sus puertas. Canté aquellos ojos negros. Canté todos. Canté. 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 Gracias.